Soy el fuego que... ...una ruleta así que vamos a guirrala... ...para ver si tengo suerte aunque todos... ...sabemos que no tengo suerte en la ruleta... ...sefe por mi así que vamos. Bueno amigos pueden ver que tengo 7 giros... ...para poder tener algún premio... ...aunque eso no va a pasar así que soy el Francis... ...y nunca tengo suerte así vamos. Chicos como es posible... ...que me haya salido a la primera un premio... ...si ya sabemos que no tengo suerte... ...creo que quiero llorar pero no me salen... ...las lágrimas o no será un sueño... ...y será que estoy soñando bueno... ...me voy a pellizcar a ver si no es un sueño... ...ay ay 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 no creo... ...que no lo es bueno entonces sigamos. La decepción... ...la traición amigo. Bueno como pueden ya solo tengo una oportunidad... ...para poder sacar un premio de Metod... ...a la suerte del mundo amigos... ...para poder sacar un premio así que adelante sí. ... ...me voy a suicidar... ...hágase para atrás por favor... ...porque me voy a suicidar... ...ya vale madre esta vida aquí en el arco... ...la mierda. ... ...bueno no sé qué decir en serio... ...bueno sigamos jugando el juego sí... ...bueno vamos a elegir el de matar zombies así que vamos... ...y si... ...ah ay pero en que problema me encuentro... ...llaman a la policía... ...me están matando... ...ay amigo pero que feo eres... ...que no sé a que es eso... ...ay maldito zombie yo no te echo nada... ...lo siento zombie pero tenía que hacerlo... ...pero hey... ...las risas no faltaron eh... ...dejaré que esto los mate por mí... ...bien pensado... ... ...volaron como moscas jajaj... ...ajá se mamó... ... ...jajaj pobre zombie... ...ahí viene otro... ...los legendarios... ...jajajajajaja todos explotaron... ... ... ...no he pasado ni un minuto wey... ...hací mami esperate... ...hací... ...hací... ...con todo respeto carnalito... ...chingas a tu madre wey... ...pero si... ...nunca se cansan estos zombie... ...rindanse de una vez por todas... ...más vale que te calmes... ...maldito asesino... ... ...ya sólo faltan 12 zombies y ganaré... ... ...bueno vamos a usar a mi querida amiga la minigun... ...para que vayan a descansar en paz jejejeje... ...ay no puedo controlar esta minigun a a a a a a a a a zombies... ...aléjese por favor no los vaya a matar... ...estás bien pendejo... ...bien pendejo... ...bueno creo que ya estoy por terminar la misión... ...así que... ...fue un gusto haberlos matado zombies jejejeje xd... ...bueno amigos pero que partida hemos hecho... ...estuvo buenísimo... ...nada mal para mi primera vez... ...jugando el de a a trigger jejejeje... ...así que vamos con una misión rápida... ...10 segundos más tarde... ...tomen esto estúpidos zombies salgan volando... ... ...oiga no me dejen solo yo también quiero verlos... ... ...toma esto zombie ay no oyeste porque está rojo... ...es que me dijeron que si me pintaba de rojo... ...no ibas a notar ya que los humanos son tan totos... ...como nosotros los zombies... ...¿como crees eso ay ay un zombie... ...bueno tal vez un poco... ...pero como vas a creer que no me iba a dar cuenta... ...ay bueno creo que ya murió jejejeje xd... ...bueno creo que ya estamos por terminar esta misión así que vamos... ...bueno estoy un poco feliz porque estoy a punto de ganar mi segunda misión... ...bueno chicos espero les haya gustado mucho el vídeo... ...para que le den un gran pulgar ya que... ...me costó estar haciendo todo la edición... ...porque porque pero todo el esfuerzo que hago... ...valdrá la pena pues claro que sí porque siempre tengo el apoyo de todos... ...ustedes así que estoy muy agradecido con todos... ...porque siempre me han apoyado así que... ...yo me despido mi nombre es el francis... ...y los vemos hasta la próxima chao mis cracks. ...